Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de noticias favorito en YouTube. Hoy ya se está confirmando que a Europa le queda solo un mes de suministros de gas antes de la amenaza de Putin de apagar las picaduras de gas, mientras el rublo vuelve a su nivel anterior a la guerra después de su chantaje. Y es que a Europa solo le queda un mes de suministros de gas antes de que la amenaza de Vladimir Putin de cortar el suministro comience a morder. El presidente Putin amenazaba anoche con cerrar el gas europeo a partir de hoy si los estados se niegan a pagar en rublos. Dijo que los compradores extranjeros tendrán que abrir cuentas en rublos en bancos rusos, que pueden usarse para pagar el gas. Además, MOVE ayudó a apuntalar el rublo ruso anoche, ya que se disparó de nuevo a su nivel anterior a la guerra de más de 80 por dólar. Putin anunciaba el 23 de marzo que los estados antipáticos tendrían que pagar en rublos en represalia por las sanciones si no se quieren quedar sin gas, indicaban. Y es que este sería el mayor ataque jamás conocido por Rusia contra Europa, indicaban. Además, mientras tanto, Estados Unidos de América ya ha prohibido a sus aliados pagar en rublos. Pero ellos han preguntado lo siguiente. Si no pagamos en rublos, nuestra gente tendrá frío. Y si tienen frío, después se van a cabrear con nosotros. Y el pueblo no perdona, las manifestaciones estarán allí. Además, Biden ha dicho, bueno, ese es vuestro problema. Tenéis que intentar solucionarlo.